Y sí, con edición of Semana del Terror, ¿eh? ¡Imita a Chiquito! 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 Axel Casan, Ronquete, Ronquete y Axel Casan. Yo también sé hablar, o sea que déjame, que estás todo hostiao. No sé qué te has tomado, tío, en el Bataplan, pero has venido loco. Tú y yo, tú y yo que habíamos hablado. De salir tranquilos, de ser personas. Este público es un público muy exigente. Te sales aquí todo loco y te van a decir, ¡Hijo de puta, desnúdate, hazte chiquito! Que ya no lo sabemos cómo va esto. ¡Chiquito! Bueno, 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 pero no importa. Hemos preparado un show de la leche. Vamos a empezar fuerte, ¿eh? Con una recopilación de cortos de Axel Casan y Ronquete. A tope, súper bien editado, súper bien montado, súper bien... ¡Has pasado muchas horas! ¡Pero esto qué es! Está vendiendo humo, amigos. O sea, yo lo que he hecho ha sido coger un par de sketches que teníamos hechos, un poco corta pega con el boymaker y es lo que vais a ver. O sea, no ventas tampoco lo que no es. Luego te van a venir al bar y te van a decir, ¡Hijo de puta, desnúdate, hazte chiquito! ¡Desnúdate! ¡Cuidado, Héctor! ¡Desnúdate! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Pero tenemos una cosa preparada. Una cosa que hoy estrenamos... ¡Venga, venía! Estrenamos hoy un corto exclusivo que lo vais a ver solo vosotros, ¿sabes, eh? En estreno mundial. Aquí. Aquí nos vamos a petar, ¿eh? Que lo hemos hecho aquí. Era la única sorpresa que traíamos. Que hemos hecho una cosa especial. Pero ya te lo has cargado. O sea, qué puta mierda. O sea... Esto se hunde, tío. Esto se hunde. Yo no quiero formar parte. Te quedas solo, tío. No, 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 eh, que venga alguien, eh, papá, 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 eh, hostia tío, Borja, ese Borja. ¡Vamos a Pérez! ¡Está listo! Es que me la sé. Vale, vale, vale. Pero esto qué es. No hay pena, no hay pena. ¡José, mi dimisión! Esto es un público difícil, lo primero que hay que hacer, yo lo he aprendido, lo he aprendido en la tele, lo primero que hay que hacer es sobornar al público. ¡Que lo que hay que echar es cerveza! Bueno, que esperemos a disfrutéis y muchas gracias por todo. Adiós.